La lotería de Medellín auspiciado por Gano. Superchante, el juego preferido por los anciogenes. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 9... 1... 5... 7. Repito, el número ganador es el 9157. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!